No, no. No quiero un papelón más, ¿eh? Acá me ensarté, lo dejé porque dijo chispa, digo. Chispa, chispa. Pero ¿cómo va a confundir a la señora Thelma Viral con Charo? Thelma Viral es lo que quise decir, pero me salió chispa Charo por la CH, se me cacofonió. Se me cacofonió, eh... ¿Se le qué? Se me cacofon... sí, se produjo una cacofonía debido a la cosa... ¡Pero inventa verbo, se me cacofonió! ¿Qué tal no está de lo mismo? Si cacofonía es cuando... Thelma... Quedó en que venía con vos, ¿eh? Quedó en que venía, pero no puedo. Va a venir ahora, dentro de unos minutos. Dije de golpearme. Perdón, te me hiciste. Yo no me golpeé. No, está bien, está bien, no, pero quería hablar con la señora. Pero yo quiero hablar con la señora. Bueno, está bien. Cuando viene una belleza, usted la quiere acaparar. Cuando vienen los plomos, me lo tengo que aguantar yo. El otro día el gallego me lo largo a mí. Me lo tuve que aguantar yo, ah. No, dice el gallego. Esta irreverencia, esto de decir el gallego. El gallego, sí, el gallego. Se refiere nada menos que a Pepe Sacristán. Un actor de 30 años de trayectoria, dice el gallego. Muy bueno, dice que era Monaguillo, 30 años de trayectoria, Sacristán. ¿Ustedes creen que él ascendió de Monaguillo a Sacristán? Y dentro de 10 años va a ser Pepe Monseñor. No, señor, no, diga, no. Es para poner una cuota de humor. No ponga cuota de humor que no nos hace falta. Ya tenemos bastante nosotros también. Bueno, entonces vamos a comer. Sí, claro, no le se lo da la mesa. ¿Y qué comeríamos? Por ahí ni se acuerda de mí. Por ahí ni se acuerda de mí, telmitra. Pero no sé, lo conozco. Y cuarta fila, cuarta fila, teatro astral, Mar del Plata, Camperita Rosa. ¿Quién la estaba mirando? ¿Puede haber chispas? ¿Y de qué estamos hablando? Me perdoná que te interrumpa. ¡Ah, qué bien! Me perdoná que te interrumpa. No le pudo errar. Un segundito. ¿Cómo estaba vestido? Con la Camperita Rosa. Se usa última moda la Camperita Rosa. Sí. No, pero a mí esa medida es una Camperita pegadita al cuerpo. Se tiene que acordar. De esa bien goanti, ¿no? No, no. Ahora, acá hay algo muy importante. Te voy a lagar el oído. Escuchá esto. Este señor que dice que va a ver espectáculos. No, yo he visto todo. Me falta fericote y he visto todo. Vio circos, exposiciones, los delfines, todo. No, de los delfines no le conté la de los delfines. No me cuente nada de los delfines. De la semana que viene. ¿En el teatro vio chispas nada más? Lo único que veo del teatro es chispas. ¡Bárbaro! ¡Agricia! Sí. ¡Qué bien! Y a mí me gusta el buen teatro. Por eso elijo selección. Sí, porque no. Por eso fui a ver chispas. Gracias. Pensé que se acordaba... Y usted se tiene que acordar qué día fue. El día que perdió el zapato. ¡Ay! ¿Cómo? El día que... No, no. Eso es de la obra. Yo no... Perdió el zapato. Que caminaba con un zapato a menos. Eso lo requiere el autor. En todas las funciones pierde el zapato. Es un problema de... No estaba hecho por un día. Es un problema de puesta. ¿Dice una puesta que caminaba con un zapato solo? No dije un problema de apuesta. Dije... ¿Dijo de apuesta? No, no dije de apuesta. Dije de puesta. Ah, de puesta. Entonces pronuncié bien. ¿Por qué no hace como Goyeneche? ¿Eh? Que dice... Por la acera. ¿Eh? Hay que separar. Hay que separar. O sea que... Entonces yo tengo que decir por la... Puesta. Esa es la manera de hablar. Dice por la puesta. Yo voy a pedir a por la... Que me dé un cursillo para pronunciar bien. Más que un cursillo, pero hice un cursazo. No necesito nada. No, no, pero ojo. No te enojes. No, no, pero... No es... No es... Ojo que el autor ha trabajado ahí bien, ¿eh? Ha trabajado y bien en esas chispas, ¿eh? Cuidado que el autor es gran mérito del autor, ¿eh? Sí, es un consagradísimo. Sí, señor. Espléndido. Espléndido. No, ni le digas Kirchburg porque no tiene idea de quién es. Ah, no, claro. Como que no lo he visto trabajar. Mil veces lo he visto. ¿Cómo que vio trabajar a Kirchburg? Sí, señor. El enanito de la noticia rebelde. Ese es Ginzburg. Ginzburg. Amán no tiene derecho, usted no tiene derecho a decirle el enanito. Bueno. Es enano, pero no el enanito. Bueno, es Lilis Putiense, digamos. ¿El qué? Lilis Putiense. Lilis Putiense. No, porque yo conocí una petista que se llamaba Lilis Putiense. Lilis Putiense. Por eso lo llamo Lilis Putiense. Porque no... Porque enano son enano, son los que son cabezones de brazos cortos. No te voy a decir eso. El señor Kirchburg es un señor normal, que es bajo porque le tocó ese bajo, como a otros le tocan ese malo. No, pero Gizburg no tiene nada que ver con Kirchburg, James Kirchburg. James Kirchburg. James Kirchburg. Sí, Kirchburg, que es autor. Incluso... No, por supuesto que es autor. Ha hecho grandes obras. Autor de otras obras. Y la famosa comedia musicalesa Chusurian, Chusurian, es de él. Chusurian. Chusurian. Es una comedia musical. Chusurian. Chusurian. Juan Chusurian. Es el director artístico del Canal 13, Juan Chusurian. Es otro, eso es otro. ¿Qué otro? No, ya sé, ya sé. Usted dice Corulain. Corulain. ¿Y cómo se escribe? No se haga el canchero. ¿Cómo se escribe? Se escribe Chorus Lime. Y bueno, Chorus Lime. Chusurian, más o menos. Con Chusurian y Corulain, cacofonio de nuevo. A veces se producen esas cacofonias. ¿Qué es eso? ¿Tardará mucho, Titino? No, no, yo creo que no. Tengo un chiste para esa obra de ustedes. No, no, ya tiene muchos chistes, basta. No, pero ojo que este chiste tiene que ver. No, no, no. Ya le dijo la señora que te... Basta. Tiene chistes buenísimos. A buen entendedor, por acá para ahora. Sí, 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 gran obra, gran obra. Pero, ¿qué querías que... Y qué bien está Nora Carpena. Hacemos una obra, ¿eh? Norita Carpena. Cuidado que... Palabra mayor, ¿eh? Está muy bien, Nora. Nora Carpena. No, no, no está muy bien. ¿Por qué no? Si usted no la vio, ¿qué sabe? No, 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 yo sé que está muy bien Nora. No está muy bien lo que usted hace. Ah, bueno, esto es lo que digo yo. Alguna vez... Alguna vez... Si que no está bien, después dice está muy bien. Alguna vez les tengo que enseñar a tener don de gentes. Aunque para usted... No, don de gente, no de gentes. Cuidado, cuidado que la cese... No me haga la de Milano, ¿eh? No me haga la de Milano. Cuidado que le puedo enseñar mucho. Para usted, para su óptica personal puede haber estado mejor Nora. Pero no corresponde que se lo diga a Telma. Ya sé dónde quiere llegar, ya sé dónde quiere llegar. Que no se lo diga a Telma. Pero usted me conoce que yo no se le haga de lo oído a nadie. Porque si ya está presente. Yo le digo, usted está muy bien, está pensando que se lo digo porque está presente. No, perfecto. Usted está re bien. No, no, no me importa nada. No me importa nada. No, ya sé, pero no es perfecto. Pero no sé... Perdóname, no, no. ¿Quién me conoce, Gerardo? Quiere ser que a usted le gustó el trabajo de ella. Pero perfecto. Digamos que está al mismo nivel que el de Nora. Diría quizá más. Quizá más. Dígalo. Ahí está. Dígalo. Porque el actor, el artista tiene vanidad. Es sana la vanidad como para que el público le exprese que le gustó. Está bien, todos tenemos una cuota de vanidad. ¿Usted qué va a tener? ¿Usted tiene su cuota de vanidad o no tiene su cuota de vanidad? ¿Usted no tiene su cuota de vanidad? Yo no me grite en los dos, tampoco. Te voy a hacer mala comida. Bueno, sigamos con la pelitivita. Pedro, este más que cuota de vanidad tiene un plan de ahorro previo. Pedro, ya que está, por favor, mande a... Norita. Hermoso. No, Telma. Ahora la que se... ¿Cómo Norita? No, Norita está bien, que si usted está bien, pero la que se morfa a la obra es René Malbran, la verdad. Nené Malbran. Nené Malbran. Nené Malbran. Lo que pasa es que hay peles chicos que se comen... Pero usted pagó la entrada en el... Sí, cuarta fila, tuve que dar. La ley buena, es su opinión. Un austral de propina me salió. Es su opinión. Sí. Mirad que lo que pagó. Bueno, es su opinión. Que incluso fuertecita, fuertecita la obra. Sí, siempre. Fuertecita la obra, Telma. No es apta para todo público. Para todo público. Sí, eso es lo que dicen, pero... Va a todo. Fuertecita. Yo fui con una sobrina mía y no sabía dónde meterme cuando salió el... ¿Cuándo salió? Cuando salió el bailarín ese. ¿Usted no la vio? Sale un bailarín que... Te voy a contar. Es un número que él mete música, como siempre, como en Corus Line, como en otras comedias musicales. Fuerte, fuerte ese número. Y hace un striptease masculino. Y qué striptease, qué fuerte, fuerte. Muy bien hecho. ¿No que el bailarín, que era desnudo? No, no, que era con... Sale con un split, con un split. Con un split. Bueno, con un split. No, no es lo mismo split que slip. Ya sé. Es la banana, ¿no? La banana split. Sí, no, no. Sale con un slip bastante, bastante... No, pero eso me imagino que será artísticamente tratado. Y ahí tienen que hablar con el director o que agranden el slip o... ¿O qué? ¿O qué? O que achiquen... ¿Qué? No, espera. ¿Qué achiquen? ¿Qué? ¿Qué agranden qué? O que agranden en el slip o que achiquen el... ¿Qué? ¿Qué? Que achiquen el número que dura como dos minutos. Eso con una... Con un minuto y medio es suficiente. La gente lo vio, aplaude y está. La gente se enloquece con ese número. Por eso dice, pero dos minutos. Yo nada más... Van chicos, supongo que... Van chicos. Cuando estaba con mi sobrina no sabía dónde meter la cabeza. ¿Cuántos años tiene su sobrina? 25. Ahora entiendo por qué no sabía dónde meter la cabeza. No, lo que pasa es que... No. Ahora entiendo por qué. Porque es una chica chapada de la antigua. No es como las pibas de hoy que a las 4 de la mañana están en lo baile. Es bien, es una pormita que cuando traen noches se acuesta a las 11. Sí, señor. Ahí sí, señor. Pedro, a ver si manda algo para tomar. No, no, no. Dejémoslo al señor o que el señor nos dijera nosotros. ¿Cuántos éxitos? ¿Qué permita? ¿Cuántos éxitos? Porque eso sí que hay que reconocer. Bueno, sí. Usted está... Digamos, tiene un camino empedrado de éxito, diría yo. ¿Empedrado? Eso me gusta. Tapizado, digamos. Bueno, asfaltado de éxito. Tapizado de éxito. Sí, doña Rosita la soltera. Doña Rosita la soltera. Sí, no, lo que pasa es que la influencia de... Ah, no, no. Eso me salió. ¿Qué influencia? No. Doña Rosita la soltera, sí. ¿Cómo puede tratar así una obra de Lorca? Sí, si Lorca me comí 36 grados en el liceo. ¿Sabés qué calor hacía? Dios me libre. ¿Qué dedico García Lorca? García Lorca. Ah, hacía Lorca, sí, sí. No, no, usted dice García Lorca, el autor, y yo digo que hacía calor, José Lorca, que usted es el lomparo de calor. Es imposible. Y la zapatera prodigiosa, Telma, la zapatera prodigiosa. Sí, la zapatera... ¿Cómo le diste, cara? Incluso otra que usted tuvo 5 o 6 años en cartel, esa que fue en nombre mayor. Ah, Jorge Luch. No, Jorge Luch trabaja en la zapatera prodigiosa. No, yo lo voy a explicar. Ah, no trabaja... ¿No es el fiscal o el alcalde? No, pare un poco. La señora no es de la que dice Coqueluche, no es quien está errando. Dijo Coqueluche. Ah, Coqueluche, Coqueluche. Bueno, sí, para usted Coqueluche. Sí, lo mismo. No, no, cuando está con papera hace mal la tono, no sé cómo es, pues. No, no sé. Sí, no conviene esto hacer con papera. Claro. No, no, no. Es eso. Usted, a Román, lo de Galicismo no es porque de Galicia, es porque el gallego que dijo. ¿El Galicismo sabe de dónde viene? Sí. ¿De qué? ¿De dónde viene? De la Galia. Y la Galia, y la Galia. A los términos de francés, adoptados al castellano, se le dicen... Y la Galia es Francia. Sí, Francia y España no son fronterizos, que vos... Sí, está bien. Francia y España es un solo corazón. No, no, queda en Ucrania. Está bien. No, 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 no. Bueno, y me quiere separar. Se me está pasando las ganas de ir a cenar. ¿Quién produce eso? No, no, no. ¿Quién produce eso? ¿Quién produce qué? La obra es a Chispa. Chispas, chispas. En el Teatro Astral la produce Bredestón y Rottenberg. Que yo todavía no sé por qué le dicen Chispa a esa obra. ¡Oh! ¿Usted no vio el espectáculo? Sí. Pero si lo vio... Entonces, ¿por qué no sabe? Explícate. ¿Pero de dónde viene Chispa, vos? Chispas viene porque es una figura, es una... Las dos actrices se sacan chispas. Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Déjeme la humedad. No, frote dos piedras de humedad a ver si le sacan chispas. No, no, en serio. No tendría que haber llamado a 31 para que le saca chispas. No, eso es gentil. Que incluso tengo un chiste, tengo un chiste. No, 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 no. No me cuente chistes. Mire que tiene que ver con chispas, buenísimo, ¿eh? La señora fue cortante, no le cuente chistes. No me cuente chistes. Pero todavía no me dijo quién produce la obra. Ya se lo dije. Bredestón. ¿Qué abrazo se dedica a producción ahora? Es increíble, el actor. Hace años que viene currante, que viene dedicado a... Yo me había hablado de Bredestón, a Bredestón. ¿Por qué no le voy a hablar a usted de Bredestón? Pero si lo conozco, lo iba a ver de pantalón corto cuando estaba en el provincial. Pero, mamá, ¿cómo va a ir a verlo de pantalón corto usted? Lo iba a ver de pantalón corto a Bredestón, cuando estaba en el teatro provincial con bebanza. No, vamos a decir que Bredestón es un bebé tampoco. No, pero este tampoco. Es un muchacho maduro. Es un bebé de contrabando. Pero usted no estaba para verlo de pantalón corto. Lo fui a ver de pantalón corto mil veces de sobre. No puede ser, hombre, cállate. No, no se lo aceptamos. Lo quiero decir por mi familia, que lo he visto de pantalón corto. ¿A dónde lo vieron? En el teatro provincial. Pero lo dejaron entrar en el teatro... No, no, para, para, no, que yo estaba con short. Ay, no, no, es inmacable, inmacable. Bueno, yo me voy. No, no, tú sí no mentís. Pedro, no mentís. No, 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 no sé. Si viene Carmen, vos decíle que vayan a una casa, yo les abro una lata. Pero si, Telma, la mesa reservada. Telma, tengo un chiste para la comedia, para cerrar la comedia. Telma, Telma, tengo la mesa reservada. Telma. Qué lástima, qué lástima, qué lástima. ¿Por qué no me dio pie para que le contara ese chiste? Qué genial. Tengo un chiste para chispa que tenía. Pero si la volvió loca, la gastó. No sé cómo voy a hacer para reconciliarme con ella, porque esto de la lata es como decir novena. Pero Gerardo, ¿qué le hace uno más? Pero no quiere que le cuente chistes. Pero este es bueno, bueno. Aunque sea me deja que se lo cuente a usted. No, no tengo ningún interés que me lo cuente ni a mí. Gerardo, es un chiste bueno, nunca se puede despreciar, Gerardo. Gerardo, acépteme que le cuente este chiste. No quiero que me lo cuente. Bueno, se lo voy a contar igual porque sé que a usted le va a interesar. Y tiene que ver con chispas. Fíjese que era una mujer tan petisa, tan petisa, que cada vez que tenía familia, en lugar de dar a luz, daba chispitas. ¿Qué, no le gustó? No me causó ninguna gracia. Pedro, tirale margaritas a los chanchos.